una nueva situación de inseguridad en el microcentro. Otro local comercial allí, de una, bueno allí, televisión satelital más que conocida, donde se robaron un televisor. Hay una mujer y dos hombres demorados. Bueno, lógico. Destrozaron la puerta de vidrio del local de en pleno centro mendocino, robaron un televisor, luego capturaron a otro hombre, quien intentó llevarse el mismo televisor que había quedado bajo la custodia policial. Bueno, a ver, vamos a contarles más o menos cómo sucedió esto. Alrededor de las 3 y 30 de este miércoles se activó la alarma, estamos hablando de la madrugada, ¿no? Correcto. Activó la alarma del local de DirecTV, ubicado en la esquina de calle Rivadavia y España de Capital. Y casi al mismo tiempo, el portero de un edificio llamó al 911 y alertó que escuchó el ruido de la rotura de un vidrio. Inmediatamente, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida y un móvil de la Unidad Especial de Patrullaje de Capital llegaron en pocos minutos a ese lugar y contrataron que habían robado un televisor del negocio de esta empresa. Bueno, junto con el apoyo de personal, ¿no?, de las cámaras de seguridad, los policías también que llegaron hasta la Plaza Independencia, donde cerca de la fuente central vieron a una pareja, aparentemente, durmiendo tapados con una frazada. Al pedirles que se levantaran de allí, contrataron que tenían un televisor Samsung de 42 pulgadas y fueron inmediatamente llevados a la comisaría tercera. Un bici policía también se había quedado en el lugar al resguardo de este televisor y a la espera de policía científica, cuando vio estas cosas que suceden, uno no lo puede creer. Increíble, parece una película. Vio que otro hombre caminaba directo hacia donde estaba este artefacto. El efectivo se escondió, esperó hasta que el sospechoso estuviese por agarrar el televisor y lo capturó. Una mujer de 24 años y dos hombres, uno de 33 y otro de 41, aparentemente indigentes, quedaron ahora a disposición de la justicia.